Tiene que ir a papel. Pero... No, pero... Hay que meterle. Hay que meterle. No, pero ustedes tienen que ir a papel. A ver, cómo nos vamos a ganar. O sea, el equipo a ganar. Es un armer equipo de 15, aquel equipo está bien corto. No, pues hay que... Metale, metale. Vamos a caer a nosotros, nos conocemos más pronto. ¡Vamos, señores, que el fútbol sería el segundo encuentro! ¡Vamos, señores, que el fútbol sería el segundo encuentro! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores, que el fútbol se ha convertido en el segundo encuentro! ¡Vamos, señores, que el fútbol se ha convertido en el segundo encuentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene la pelota Herrera, levanta la mirada, encuentra el receptor, Daniel, viene Munra, puede ser, un poquito larga, pero recupera la pasadita, ¡la fue! El abrazo, el coche, hayürном balaman de los bruncados, les va a favor dar papás de verdad, su�irme tal elza esos, дорогor, no les va a ser, que haboire el Omar gracias a Dios, quien Latinas creo, un poco lento de abarco, debole, venemos ya conmigo, ¿裝o? Hasta la sorpresa!! Cuando finalmente se acercan, y nos vemos que hayan ожидado siempre. Nadie t sneeze a contra de reballos, con otros días, que habсон reballos, Para muchos sea falta, para otros no. Ahí queda la jugada y el bueno se... Defensiva bien, Jamián, achicando la marca de Mata. No le va a dar espacio, a la superdada vuelta. Tiro de esquina, viene el apón, el centro por arriba y el bueno. Y él por parte del equipo Liverpool buscando ese gol, que les dé el empate en este encuentro. La dejadita del tabo, ya el mismo la recibe y el bueno de vela. Recibe y el bueno de vela, viene el rato para controlarse el hispano. Ahí tela, ya va a acabar, ahí tela. A Marquez y a Daniel, viene el apón. A Mordela la gana, perfecto, avanza el equipo.